Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sierra de Berrocal. Bueno, hoy no vamos a hablar de apicultura, vamos a hablar de la importancia de las abejas para la supervivencia humana. ¿Sabéis cuántos años viviríamos si la abeja desapareciera del planeta? Al final del vídeo te lo digo. La abeja es responsable del 70% de los alimentos vegetales que comemos y del 90% si incluimos también la importancia que tiene sobre la alimentación animal, sobre la carne que consumimos. Es capaz de polinizar 25.000 especies diferentes. ¿Queréis acompañarme en este vídeo y vemos su labor mientras que hablamos de curiosidades sobre la polinización? Venga pues, seguimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Y no olvidéis suscribiros, comentar y compartir el video. Hasta la próxima.